Hola a todos, mi nombre es Raúl Echeverri, soy egresado de la Universidad del Programa de Ingeniería Mecánica y los quiero invitar este 12 de octubre al quinto encuentro internacional de innovación y tecnología en ingeniería que se llevará a cabo en Bellas Artes. En este estaré dando una ponencia acerca de la excelencia operacional aplicada a las operaciones de cemento SEME. Esto consta en dar la importancia que tiene la mejora continua y la productividad en mantener los indicadores de eficiencia y confiabilidad de todos los equipos de la planta afianzando nuestros cuatro ejes que son las personas, los clientes, los accionistas y las comunidades. ¡Gracias!